y lembro de eso es de lo que les hablo en unos vídeos edad el vato ese del dam que voy adelante en el lado derecho de una manera vil para pasar todo el tráfico desde allá atrás todo el tráfico de atrás se metió por el shoulder nos pasó a todos era y la que nos pasó a todos bienes acomodó y en medio y no dejó pasar miren miren cómo se le va atravesando el carrito miren no dejó pasar o sea y no entiendo da no entiendo quieres poner el ejemplo quieres poner el ejemplo y estos peores ahí está para que no deja pasar a los carritos que una persona que una persona que maneja un vehículo se equivoque está bien no no pasa nada pero ya un vato que lleva un camión de 18 ruedas miren hay bien otro carrito miren ahí va otro mire y ahí va otro miren yo voy a leer yo voy yo voy lo vieron lo vieron mis braves ahorita que se bajen los de los carriles lo pire lo pire lo pire lo pire lo ahí está mis hermanos ese es el tipo de marranos es el tipo de marranos que nos echan a perder todo el tiempo el trabajo por gente como esa hasta la situación cómo está